¿Qué tal? Vamos a pasar el video de un gran amigo y colega colombiano que vive en Estados Unidos que ha formado una cadena siguiendo todos mis consejos. Acá tenemos un Sony TAF1150, un CD Player Philips CD104 y un KLH. Él tiene dos, en este caso 6 y 5, ¿no? Muy audiófilos. Nos manda saludos desde su país. Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a pasar a escucharlo. Hola, saludos a todos seguidores del canal de Curu Adigo. La verdad siempre. Bueno, este video está dedicado a mi amigo Gustavo, Gustavo Goldschmidt, de Argentina. Un saludo también a todos los seguidores del canal, seguidores que son audiófilos, no audiófilos, aficionados. Yo, por supuesto, no soy audiófilo. Ese término es muy grande para mí. Yo soy más que todo un fanático del audio, que le gusta el buen sonido, le gusta un sonido equilibrado, un sonido natural, un sonido real. Y fanático de los equipos vintage, porque me parece que fueron hechos para durar toda la vida, más allá del desgaste que tengan. Y bueno, hemos presentado una serie de videos en el canal con mi amigo Gustavo, que nos hemos conocido a través de WhatsApp y a través de interacciones en su canal, en YouTube. Y me parece que ha sido una experiencia fantástica, fenomenal, porque el audio rompe fronteras, el audio une personas, el audio hace amigos. Aquí no discutimos cuestiones de cuál es el mejor equipo, ni nada de eso, ni compitiendo el uno con el otro. Simplemente somos amantes y disfrutamos el buen audio, aprovechando la experiencia que personas tan recorridas como Gustavo. Gustavo ha manifestado, la humildad siempre debe estar primero, cuando se tiene la razón se tiene y cuando no, no se tiene. Pienso que en este sentido el colegaje también juega una parte fundamental con todos los amigos audiófilos que Gustavo tiene, entre ellos Andromasei, que siempre consigue equipos extraordinarios. Sí, simplemente pues contarles que todo esto que ven aquí, la Philips 308 hecha en Holanda, la Philips 104, CD 104 hecha en Bélgica y Holanda, el Philips 22 RH 580, el famoso radio reloj, transistores de germanio, este ampli que estoy usando recientemente es el Sony TA-1150, uno de los que tiene sonido como el valvular, el Killer Mac es este, y los baffles KLH 6, que es Henry Kloss. Toda esta configuración pues simplemente la conocí a través de los videos de Gustavo, no tenía conocimiento de lo que era el buen audio y decidí aprender por la experiencia de otros, porque él lo demostró en sus videos, lo ha demostrado en sus canales, con este match, con distintas combinaciones que funcionan. Entonces fui a la segura, he ido a la segura, enseñando, pues conociendo el desempeño de estos KLH, yo tenía unos waffers del W60, un sonido muy fino, un sonido bastante transparente, de los años 59, 60, esos baffles, y realmente se los vendí a un tío, que le gustó mucho, y le armé una configuración especial a él, con un Philips 22 RH 521, y un Tornamesa Pioneer PLC-10. Los KLH me transmiten mucha emoción, mucha emoción, sobre todo que este baffle tan pequeño, de 10 pulgadas, el buffer, Twitter de 7, transmite mucha emoción, y eso siento la emoción aquí, cuando la onda rebota, sin necesidad de usar una cantidad de bajo, demasiado fuerte, son unos baffles muy equilibrados, no son estridentes, esta cosa, como ven aquí, la Philips G A308, parece de un aspecto humilde, casi despreciable, pero es tan potente, como cualquier bandeja, cara o fina, la Philips CD 104, ni se diga, un sonido que trabaja la gama media y baja, sobre todo, que inmula el sonido analógico del LP, como Gustavo siempre lo ha explicado, he hecho pruebas a ciegas, donde no noto la diferencia, entre cuando está sonando el LP, y cuando está sonando la Philips CD 104, ¿por qué? porque precisamente, ese fue el plus, que le dieron los holandeses, y los belgas, a este tipo de equipos, este equipo todavía no lo he podido probar, necesito encontrar un fusible, para ponerlo a funcionar, no lo he podido conseguir, recién lo recibí esta semana, y el Sony de A1150, también lo recibí esta semana, y la calidad es insuperable, como se dan cuenta, ven este bafle, con esta parte rota, con la malla rota, pues porque es muy distinto, este modelo, que si se le puede sacar, la malla, son de dos lotes distintos, este viene completamente sellado, para hacer un upgrade de capacitores, tuve que romper la malla, y romper también esta tela, que tiene aquí de fondo, para poder acceder al Twitter, y efectivamente cambiar el capacitor, entonces, para mí la estética, no es lo que define, que yo adquiero un equipo, o no, no es la estética, es por lo que suena el equipo, si bien, aquí estoy manteniendo, este bafle, así abierto, así no les gusta, a los estéticos, a los coleccionistas, no me interesa realmente, el aspecto estético, tiene rayones, en algunas partes, de estos parlantes, y este Sony T.A., la persona que me vendió, este equipo, me contaba, que lo llevó, a un trabajo técnico, para hacerle mantenimiento, y el técnico, rompió el face play, en forma de círculo, para darle un switch, tipo palanca, que, tipo interruptor, que estaba fallando, y al cambiárselo, ese técnico, no tenía, ni idea de lo que hacía, y rompió el face play, el face play, pero, en este caso, le faltan también, los botones, de las palancas, de, de, la fuente, del modo, si es estéreo, mono, los cuatro canales, entonces, como se dan cuenta, también faltan, los componentes, los knobs, de aluminio, que van aquí, en cada una de las palancas, le faltan muchas cosas, pero lo importante, es que el equipo suena, eso es lo que quiero transmitir, también, hay algunos, que están, muy afanados, y compran, es, por la estética, la estética, se la dejo, a los coleccionistas, la estética, se la dejo, a personas, que, que tienen, ese enfoque, de que todo, tiene que estar perfecto, en mi caso, no, la estética, secundario, y lo importante, es el sonido, que, que me brinda, entonces, toda esta configuración, no es autoría mía, es autoría de Gustavo, porque, él fue el que hizo estos match, yo simplemente, lo imité, imité, lo que, las configuraciones, que él hacía, en los videos, y por lo que sonaba, me convencí, no necesité, mayor argumento, ni nada, solamente, con el canal, de mi amigo Gustavo, entonces, quería darles ese saludo, a mi amigo Gustavo Goldschmidt, desde acá, desde Colombia, desde Medellín, le mandamos ese saludo afectuoso, a todos los miembros del canal, a los miembros serios, a los que conocen de audio, a los que no, pues, que aprendan, que también se dediquen a esto, y los dejo con una muestra, también, de cómo suena el equipo. Gracias. 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 Bueno, más que nada, le quiero agradecer, al amigo, colombiano, que ha sido un caballero, él me nombra, como Gustavo Goldschmidt, mi nuevo apellido, saben que lo cambié, porque, para cobrar una herencia, que tengo en Alemania, tuve que cambiarme el apellido, y todos saben, que bueno, probablemente, me vaya a vivir allá, aunque yo no tengo tantas ganas, pero bueno, antes que nada, quiero agradecer, a la gente tan amable, como este chico, como Lewis, que la verdad que, que me honra tanto, que la gente de otros países, valore tanto mi trabajo, gratuito, porque lo hago de corazón, y todo lo que me halaga, y la mayoría de la gente, es extranjera, porque acá en este país, hay gente que es muy mala, gente muy, muy egoísta, muy mentirosa, no sabe compartir, y es lindo, que llegue el agradecimiento, después de tanto tiempo, sobre todo, por la gente, que más me interesa, que es la del interior, la gente de, de mi país, no, del interior de mi país, y de otros países, sorprendentemente, de un país, que me siento muy halagado, de Chile, Colombia, Venezuela, Alemania, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, no me quiero olvidar, ninguno, Ecuador, de cientos de países, que todos los días, Italia, y todos, no quiero nombrar a todos, porque son Uruguay, los chicos, los amigos uruguayos, que tengo un montón, me mandan videos, cuando están probando equipos, que conocieron gracias a mí, y a mí me halaga tanto, porque fueron muchos años de lucha, para lograr un lugar, que lo tengo bien merecido, como dice Lewis, por mi pasión, y transmitir la pasión, que es lo más difícil, lograr con la gente, transmitir la pasión, fueron muchos años de lucha, con gente muy traidora, que conocí en el rubro, este es un rubro, que está totalmente intoxicado, muy tóxico, y tuve cerca mío, gente muy tóxica, muy envidiosa, que lo que menos hizo, fue reconocer públicamente, lo que yo hice, por el rubro, y por el audiófilo, por el melómano, y es gente que bueno, que todo el mundo me pregunta, che si este tipo es tu amigo, por qué no te nombra, sobre todo tipos, que tienen equipos, que yo les vendí, que son, el 95% de los equipos, son míos, pero ni me nombran, pero bueno, son cosas que fui descubriendo yo, y uno a lo largo de los años, se da cuenta realmente, quién es la gente que vale, es tan lindo, tan gratificante, yo volví a jugar al padel, yo jugué profesional, ya todos lo saben, los que me conocen, volví a jugar, y encontrarme en el club, gente, que me dice, vos sos el gurú del canal, hoy justamente vino un chico, del club, que ya vamos a subir un video, y, y como me pasa a muchos lados, que, uno no, yo soy un tipo muy sencillo, que no me imagino, que, que un canal, pueda tener tanta, repercusión, también estoy en el canal, de mi amigo Gómez Centurión, somos más de 55 mil suscriptores, en este somos 7 mil 250, se sumaron 250, en el lapso de 15 días, una locura, realmente, estoy muy contento, porque yo no ando mendigando, suscriptores por ningún lado, yo no busco a la gente, la gente me busca a mí, y eso es lo que vale, no estar dando pena por ningún lado, apareciendo, queriendo tener, me ven que no salgo en los videos, hay gente que sale a los videos, creyéndose que son importantes, y son terribles pelotudos, bueno, lo digo cariñosamente, pero bueno, muchos canales, y, y bueno, yo siempre, para mí lo que vale, es la pasión de la música, lo que yo siento por la música, que me hizo tan bien, a lo largo de toda mi vida, en momentos tan difíciles, y, y quiero agradecer, el reconocimiento de la gente, por la verdad, que llegó la hora, de decirles, que esto empezó en la pandemia, que fue lo que decías a ustedes, gracias a ustedes, me acuerdo que, los mediocres, los perdedores, decían que no, que mirá, que tenés cinco suscriptores, que tenés cuatro, y hoy los canales que yo admiraba, que son varios, de Italia, de Inglaterra, de Japón, de gente que realmente sabe, que no se copia, de los que saben, que saben, porque aprenden, ver el reconocimiento, porque a veces, me escriben de Vietnam, he salido en páginas de Vietnam, me tienen muy en cuenta, lugares exóticos, países exóticos, que uno no se puede imaginar, pero bueno, esta es la pasión mía, a lo largo de tantos años, que dio su fruto, a lo largo de tanto tiempo, y bueno, y en el camino, quedó mucha gente traidora, malos amigos, mala gente, que se aprovechó de mí, durante tanto tiempo, para sacar provecho, y bueno, y quedaron expuestos, porque si uno sube un tema de música, y al otro día, hay un tipo, que sube el mismo tema, y se quiere hacer, que sabe más que yo, vuelvo a repetir, en este rubro, si uno es Cristóbal Colón, el otro es, Rodrigo de Triana, por ejemplo, porque todos me dicen, hacen referencia, a varias personas, que están en el rubro, y bueno, yo descubrí un montón de cosas, por mi pasión, y por hacer pruebas, cuando todo el mundo, se dedicaba solamente, a hacer plata, yo me dediqué, a hacer experimentos, siempre, y cuando vieron, que estaba creciendo mucho, me pusieron el pie, para que me caiga, me hicieron una zancadilla, y no lo lograron, llegué a tener, miles y miles, de vendedores, que hablaban mal de mí, en el momento que yo vendía, pero bueno, la verdad, siempre sale a la luz, y sale siempre, el que sabe, la experiencia, la pasión, siempre triunfa, como decía Steve Jobs, y bueno, yo sigo esa conducta, de enseñar, de querer transmitir, de no hacerme canchero, no salir, no figurar en un video, hacerme lo importante, como hacen varios canales, que son la verdad, una basura, porque realmente, no descubrieron nada, no descubrieron nada, y bueno, son canales que son mediocres, que bueno, que se hacen lo importante, y mucho, y aprendieron de mí, o sea, pero bueno, por eso, quiero agradecer, a gente como Lewis, de otros países, que realmente, tienen esa corazonada, esa diferencia, de reconocer a alguien, cuando les enseña algo, como puse el otro día, con los videos de Peter, que está en Polonia, en Cracovia, y también voy a subir videos de él, hablando del canal, y él sabe hablar 5 idiomas, es una persona muy preparada, es un ingeniero nuclear, que trabaja en Rusia, y bueno, y tener llegada, hacia esas personas, para mí, es muy gratificante, muy gratificante, de una manera increíble, porque todos me invitan, a México, quiero también destacar, a la gente mexicana, que me olvidé, que la verdad, que la quiero un montón, y me quiere mucho, y yo siento lo mismo por ellos, porque los conozco también, de muchas páginas de boxeo, y a la gente melómana, también que me escribe, tengo un amigo en Inglaterra, que me escribe mucho, yo voy a subir de a poquito, videos así que me pasan, me da un poco de vergüenza, porque no me gusta, si yo llego a mostrar, todo lo que me mandan, va a ser, acá la gente es muy envidiosa, acá en Argentina, y realmente, la gente estalla, y no quiero lograr eso, que la gente se ponga mal, porque la gente es muy envidiosa, acá en este país, y lo que menos hace, es colaborar y ayudar a la gente, solamente, busca, el beneficio propio, en este rubro, se llenó de vendedores, que no saben un carajo, nada, absolutamente nada, y bueno, y está intoxicado, en todo sentido, se sacan los ojos, después voy a nombrar, cinco personas, elegí cinco, que son lo peor, del audio nacional, que fueron las personas, que me, me, me perjudicaron, durante tanto tiempo, entre cinco y diez, no, lo voy a nombrar, para que la gente, ya los conoce a todos, pero para que les quede claro, de cómo operan, ellos operan, de la siguiente manera, ensucian, al tipo, al vendedor honesto, y yo lo voy a demostrar, con pruebas, expuestas, de varios vendedores, y la mayoría, sabe a quienes me refiero, son vendedores, que dejaron un tendal, de gente, estafada, engañada, y bueno, robada, de alguna manera, pero bueno, eso se va a tratar, en otros capítulos, la gente me agradece, por decirlo, y ya lo vamos a nombrar a todos, gente que se ha hecho amiga mía, mucha, que se hacían los amigos, bueno, y no lo eran, pero bueno, no importa, eso va a ser otra parte, lo importante acá, es la unión de los países, el tema de la amistad, que se fue logrando, en muchos países, y bueno, y la participación, porque yo soy un tipo, que no me gusta, tanto la participación, la participación, porque tengo otros hobbies, ahora tengo el tiempo, bastante libre, ya terminé mi otro laburo, pero prácticamente, pedí retirarme, y, que lo hacía a la mañana, y me dediqué, a esto, a preparación de coches, tengo cuatro autos, que los preparo, me gustan los turbos, me gusta, estoy aprendiendo un montón de cosas, con amigos que tienen, taller, y son preparadores de autos, es mi hobby, a mí me gusta mucho, correr con coches, le digo la verdad, estoy preparando un coche, para correr en el autónomo, he subido algunos videos, de cuando corría, y bueno, a mí es mi segundo hobby, realmente, y otro hobby, es el deporte, el gimnasio, es jugar al padre, que volví a jugar, he jugado al tenis muchos años, tengo muchos hobbies, y realmente, estoy muy feliz, en este momento de mi vida, mi madre, se está por casar, con la pareja, que hace 30 años, que está, y bueno, mi madre se ha recuperado, un cáncer, y Dios me regaló, todo esto, todo esto gratificante, por saber compartir, en la vida, en la vida, uno tiene que saber compartir, tiene que saber ser buen amigo, valorar la amistad, un granito de arena, todos los días, agradecerle a Dios, todos los días, por lo que nos dio, y si sufrimos, por algo, para aprender, y le quiero dejar, este mensaje a todos, en tiempos tan difíciles, y convulsionados, que vivimos en el país, y en todo el mundo, con cosas que están pasando, un abrazo enorme, a los hermanos ecuatorianos, saben que me gusta mucho la política, perdieron un candidato a presidente, porque lo asesinaron, y bueno, el mundo está muy, a punto de explotar, en todos los países, y tenemos que estar unidos, y este, es un canal, para lograr la unión con la gente, la amistad, la persona que no entienda eso, que sea envidiosa, que sea competitiva, que sea estúpida, mediocre, no tiene lugar, en este canal, este canal es para gente, no importa la plata que tenga, es un canal, para que la gente aprenda, para que la gente colabore, que comparta, porque a todos nos gusta, seguir aprendiendo, no es un canal, de, para, vender, y cuando hay cosas, que voy vendiendo, porque tengo tres casas, llenas de equipos, y realmente, todos los que me perjudicaron, me beneficiaron, en el sentido, que me llené de equipos, porque como no me dejaban vender, en una época, me llené de equipos, porque aparte de ser coleccionista, melómano, y un montón de cosas, lograron que yo me llené de equipos, que ya no se consigue más, y valen 10 veces más, lo que valían antes, o sea que le salió mal la jugada, a los mediocres, como siempre, los cabezas de termo, siempre pierden, un montón, chiquibón, BTA, muchos, que lo hicieron a lo largo del camino, que tienen la costumbre, de ensuciar al colega, al otro que vende, y que sabe, para beneficio propio, pero como todo sale de la luz, yo tengo los videos, y los audios de todos, hablándome de esa gente, que trataron con ellos, y se dieron cuenta, que también los estafaron, los engañaron, porque son como el escorpión, te pican, te traicionan, pero bueno, les quiero mandar un abrazo a todos, tengan cuidado con la gente que andan, mucha gente durante años, se les puede hacer amigos, y lo único que les transmite, es energía negativa, este es un rubro que hay, mucha gente, totalmente enferma, pero mucha, y está a la luz, de la gente que está enferma, como ustedes se pueden dar cuenta, mirando una simple, la mirada de la persona, las formas como se manejan, es muy fácil darse cuenta, a mí no me cuesta nada, porque yo he laburado años, sobre la personalidad de las personas, y lo sé, lo que pasa es que, he tratado de ser buen amigo con todos, y bueno, y a la larga del tiempo, la gente me lo ha demostrado, hoy hay mucha gente, que me quiere un montón, es demasiada, ya nadie me puede hacer daño, porque estoy cubierto, es mucha la gente, ustedes tengan en cuenta, que 7300 suscriptores, en un canal, que es muy difícil de lograr, porque yo conozco canales, de personas que eran ídolos míos, en el audio, tienen, yo qué sé, 800, 1000, 1500 suscriptores, es una locura para mí, porque yo no ando, mendigando suscriptores, en otro canal, yo nunca voy, nunca me arrodillo ante nadie, jamás, como todo tipo de sangre alemana, yo dejo que la gente, venga a mí, yo a mí no me gusta ir a buscar a la gente, y en otros canales, lamentablemente hacen eso, y así todos, no pueden lograr nada, porque dan pena, hay mucha gente que da pena, con lo que hace, pero bueno, les quiero mandar un saludo a todos, nunca se arrodillen ante nadie, siempre bien parado, con la frente bien alta, y defendiendo la verdad, un abrazo enorme, a todos los suscriptores, porque no saludé, después de los 7000, yo siempre salgo, después de los 7000 suscriptores, no hice un video, no me gusta tanto salir en los videos, hay boludos que se creen que son, actores de cine, al Pacino, al Robert De Niro, y salen con el micrófono, salen boludos, les gusta mucho salir en videos, como estos chicos de los canales mexicanos, este, mesa, que me dijeron que, él limpiaba equipos, vieron los equipos de las iglesias, una iglesia cristiana, estaba este tipo, el tipo no sabe nada de audio, el tipo limpiaba, me contaron, los mexicanos me cuentan muchas cosas, que era un tipo que limpiaba los equipos, no nada más, y estaba en una iglesia, y bueno, y se formó como una secta, y el tipo hace, vende como que sabe, y bueno, en el caso de BTA, de muchos que tienen canales, del Pozo, que no tengo nada tampoco contra él, pero yo cuando decía que el tipo, era un canal de venta, la gente no me da bola, y hoy todos me están diciendo, Gustavo, vos avisaste antes las cosas, antes que pasen, bueno, se dieron cuenta que eran todos canales comerciales, que ahora les cobran, que no les contestan lo que les dicen, yo trato de contestarles a todos, y de ayudarlos, porque son tipos que no les pueden transmitir nada, porque no saben nada, ¿me entienden?, es gente que no sabe, y se dedica a vender, pero se metieron con el afán de hacerse los coleccionistas, todavía no entienden nada, no entienden un carajo, y después muchos vendedores de mierda, ¿no?, como le dije, que beteal, mentiroso ese, chiquibú, gente basura que hay en este rubro, parásitos, que crecen con la mierda de los demás, ¿no?, como crecen los parásitos, ¿no?, pero bueno, y hay muchos más que lo voy a seguir nombrando, este, algunos que empezaron hace poquito, que se creen que llenan el mundo por delante, y uno se entera de todo lo que hablan, porque la gente cuenta todo en este rubro, ¿me entienden?, y te pegan una palma en la espalda, y son terribles porquerías, ¿no?, pero bueno, este rubro está lleno de, en todos lados, no creo que en otras partes del mundo haya gente así, acá está lleno de gente de porquería, traidora, y bueno, es un país que está muy jodido, acá se perdió la cultura, el respeto, la unión, y bueno, realmente tenemos que empezar a reinventarnos de nuevo, ¿no?, acá en Argentina, porque se perdieron muchos valores, muchísimos valores, y lo que más abunda es la gente envidiosa, ¿no?, o mala leche, que es lo único que hace, porque yo lo veo en los foros, que se matan, hay foros, un foro de Ovinta, y así, durante años, hace más de 15 años, por lo menos, que se vienen matando, más, mucho más, y bueno, y es muy triste, ¿no?, porque bueno, pero siempre la gente a lo largo del tiempo, queda expuesta a quién es la mala persona, y quién es la buena, o quién es la que colabora, o hace algo por este rubro, y genera movimiento en el rubro, hay gente que no, que es solamente egoísta, que quiere figurar, con lo que tiene, que compite con los amigos, que son envidiosos, y son una porquería, ¿no?, porque un amigo que no reconoce a otro amigo, que lo haya ayudado, es muy triste, ¿no?, por eso le quiero mandar saludos enormes, inmensos, a, a Juancito, a, 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 ¿cómo se llama?, a Gustavo Zabeto, a Pabrito Gómez Centurión, a Cristian Zaracho, mis verdaderos amigos, realmente, en el audio, ¿no?, son gente que, realmente, a Marcelito, a Marcelito también, que está en el grupo con nosotros, con Centurión, pasamos los 50.000 suscriptores, es mucha gente, que realmente, nos quiere mucho, y sabe, que, le vamos a hablar con la verdad, no le vamos a mentir, no lo vamos a estafar, y nos cuentan todas las cosas, ¿no?, porque yo tengo videos, audios de gente, que cuenta todo, todo lo que ha pasado, a lo largo, de, de estos años, ¿no?, y, y le quiero agradecer a Lewis, al hermano colombiano, por, por la deferencia que tuvo, por seguir mis consejos, que me pone tan, contento, cuando la gente me dice, logré el sonido que quería, Gustavo, y, y sobre todo, por nombrarme con mi nuevo apellido, porque es la primera persona, que dirás, que conozco, que me nombra, por el apellido, Walshmit, que es, gracias, el honor, de llevar el apellido, a mi abuelo, y bueno, porque, la sangre me lo pidió, me lo pidió la familia, como único heredero, en Alemania, ¿no?, y para mí es un orgullo, ¿no?, con la frente bien alta, porque son dos países que amo, Alemania y Argentina, y más mi tierra, yo amo mi tierra profundamente, y, si llego a irme a Alemania, no voy a ir a quedarme a vivir en Alemania, porque son dos países completamente distintos, en Alemania se van a dormir a las ocho de la noche, y yo acá me duermo a las cinco de la mañana, entonces, a mí yo soy un tipo de la noche, me gusta mucho la noche, y la disfruto muchísimo, muchísimo, la verdad, y puedo hacer estas cosas, porque me encantan, transmitirles todo lo que, la pasión mía, de lo largo de años, de haber tenido tantas cosas, haber invertido tanta plata también, porque hay que invertirla, y poder, llegar a formar este canal tan lindo, con gente tan maravillosa, que me quieren mucho, y yo las adoro también, porque lo único que transmiten, es buena energía, yo dejé de lado toda la gente, con mala energía en mi vida, que era mucha, porque te chupan la sangre como, como vampiros, y bueno, y uno tiene que aprender a caminar, con la gente que lo quiere al lado, y que quiere lo mejor para uno, lo mismo que trato de hacer yo, con mis amigos, les mando un abrazo inmenso, Lewis, te quiero mandar un abrazo inmenso, a vos, vamos a subir los videos de Peter, también de Polonia, y de un montón de gente, que realmente se van a sorprender, y que yo no quiero mostrar todo, porque esas cosas, es como tirarle cana a los leones, cuando ustedes muestran el éxito, y a mí no me gusta tanto mostrar, ese tipo de cosas, porque la gente se vuelve loca, los mediocres, los envidiosos, se vuelven locos, como pasó con un hermano mexicano, un amigazo, tengo dos amigos chilenos, muy importantes, Bernardo Peña Sagredo, que es embajador de Chile, realmente, muchos, mucha gente, que la verdad la quiero muchísimo, al ingeniero mexicano, que lo quiero, lo adoro, que vino, lo primero que hizo, cuando piso, piso suelo argentino, fue llamarme, que me quería conocer, y realmente a mí, esas cosas, me gratifican, porque son muy difíciles de lograr, en un mundo, que la gente, lo único que hace, es pelearse, llevarse mal, cuando yo me he peleado, en algún video, y cuando la gente, yo les decía, que era una porquería, todos hoy, se dan cuenta, que es una porquería, esa persona, cabeza de termo, chiquibún, no sé, un montón, MDA, audio, BTA, gente de mierda, que está en este rubro, y hay muchos más, esos son tres, que me perjudicaron, durante muchos años, pero hay muchos más, pero bueno, yo voy a hacer una vez, una lista, porque la gente, ya me lo dijo, por favor la haga, y de vendedores, que bueno, que hablaron muy mal, durante mucho tiempo de mí, y de mucha gente, para beneficio propio, porque acá se acostumbra, a ensuciar al otro, para que no pueda vender, entonces, les voy, antes de viajar, o, porque yo se los vengo prometiendo, voy a dar la lista, de esa gente, y voy a poner los audios, de esas personas, gente que se dedica, a los valvulares, que es traicionera, gente que se dedica, mucha gente, vendedores, una de la zona de AEDO, gente que haya mandado, muchas cagadas, y ensució a todos los demás, con audios, con escuchas, y todo, que tengo grabadas, que me los pasó la gente, y con la misma gente, contándolo, a mí me estafaron con esto, me cagaron con el otro, así que se va a poner lindo esto, se va a poner lindo, o sea, antes que yo viaje, vamos a ver qué pasa, porque yo la tengo a mi hermana, ahora viviendo, estuvo viviendo en España, ahora en Alemania, está con las propiedades, con todo el tema de escribanía, con, bueno, hotelería, y todo lo que hay allá, en Hanover, y bueno, ella se está encargando de todo, mi hermana, realmente, y yo ahora quiero vivir tranquilo, quiero ser feliz, recuperé a mi madre de un cáncer, eso me importa más, que toda la plata que haya heredado del mundo, y la quiero ver feliz en mi madre, porque mi madre, le daban horas de vida, y lo más importante que hay en el mundo, es la madre de uno, ella ahora, se va a casar, con la pareja de 30 años, que estuvo, con su compañero, y realmente, a mí me pone muy feliz, es un momento muy importante de mi vida, porque mi madre, vuelve a ser feliz, ya lo era, y recuperó su vida, que para mí, es lo más importante del mundo, no hay plata que lo compre, no quiero nada, si no tengo a mi madre en vida, le mando un abrazo inmenso, lo más importante que hay en la vida, es la gratitud, la amistad, no traicionar al prójimo, no engañar a una persona que uno ama, y tener buenos valores, yo me crié de esa manera, lo llevo en la sangre, la persona que traiciona, a la larga, tiene su castigo, siempre, la persona que traiciona, no merece vivir, realmente, pero Dios es justo, le mando un abrazo enorme, tengan cuidado con la gente, que se juntan, porque este rubro, es muy jodido, muy muy jodido, y hay gente, que es repugnante, sobre todo acá en Argentina, lo digo, les mando un abrazo enorme, los quiero muchísimo, y Lewis, te mando un abrazo inmenso, porque seguiste mi consejo, paso a paso, y lograste un sonido, espectacular, te quiero muchísimo, un abrazo enorme, a todos los suscriptores, los quiero mucho.